Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Ardor en la planta de los pies, pies que queman. Yo soy Frank Suárez, especialista en Obesidad y Metabolismo. Queremos contestar unas preguntas que nos han hecho relativa a varias personas que sufren de un problema donde la planta de los pies, o sea con lo que pisan, les arde y les arde cuando caminan y sienten casi, casi como si fuera un fuego allá abajo. Eso se llama ardor en la planta de los pies, pero más que describir eso quiero explicarles que lo causa porque hay una solución bastante fácil si podemos entender bien que lo está causando. Así que voy a pasar un momentito a la pizarra para explicarles un poquitito que es lo que causa esta ardor en la planta de los pies. Es algo que pasa bastante sobre todo en las personas que tienen obesidad o en las personas que padecen de diabetes, pero también pasa en personas que no tienen obesidad por las razones que les voy a explicar ahora. Fíjense. El cuerpo de todos nosotros no es igual. Según se explica en el libro El Poder del Metabolismo, en el capítulo que se llama Todos no somos iguales, pues hay unas diferencias muy marcadas en el tipo de cuerpo de nosotros. Por ejemplo hay personas que tienen lo que nosotros llamamos un sistema nervioso pasivo. El sistema nervioso pasivo es un sistema que todos tenemos, todos tenemos el pasivo y tenemos también el sistema nervioso excitado. El sistema nervioso pasivo cuando es dominante en un cuerpo, lo que eso quiere decir es que es un cuerpo que tiene muy buena digestión, muy buena habilidad de dormir profundo, muy buena eliminación. Por ejemplo yo tengo un sistema nervioso pasivo, Frank Suárez. Mi sistema nervioso es pasivo. Es tan pasivo que yo puedo comerme algo bien grasoso, bien pesado, una chuleta de cerdo a las 3 de la mañana y duermo como un bebé. De hecho el sistema nervioso pasivo somos personas que dormimos tan profundamente que se nos cae la casa encima y no nos despertamos. Cuando el sistema nervioso excitado es completamente distinto, se despierta con cualquier ruidito o tiene la facilidad de despertarse con cualquier ruidito. El sistema nervioso pasivo es un cuerpo más inactivo, es un cuerpo que tiene más tendencia a quedarse quieto y no moverse. Ahora, el que tiene un sistema nervioso excitado como el caso de mi esposa, pues tiene un sistema más activo. Es un sistema nervioso que está en acción, que está en pelear o correr. Tiene mucho más abiertos los sentidos, o sea huele más, ve mejor, oye más, tiene todos los sentidos hipersensibles. Una persona que tiene sistema nervioso excitado tiende a tener una digestión débil, o sea que si comen muy tarde por la noche o comen carne roja o no duermen o no digieren bien, sobre todo si comen tarde por la noche, ¿no? La persona que tiene un sistema nervioso excitado pues tiende a tener otras características como por ejemplo un sueño bien liviano, o sea que se despierta casi con cualquier ruidito y muchas veces amanecen cansados por la mañana porque es una persona que no logra dormir bien profundo. El sueño tiene como cuatro niveles y la persona que tiene sistema nervioso excitado pues no logra profundo. Ahora, sabiendo eso, la forma de usted saber si tiene un sistema nervioso pasivo o excitado es véase el episodio número 199, el 199 de Metabolismo TV y le explica bien para que usted pueda hacer la prueba y ver si usted tiene un sistema nervioso excitado. Ahora, este ardor en la planta de los pies tiene todo que ver con el problema de que si la persona tiene un sistema nervioso, sobre todo el sistema nervioso excitado, el sistema nervioso excitado versus el pasivo. El sistema nervioso excitado es un sistema nervioso que es de una persona cuyo cuerpo lo que le va muy muy bien son los vegetales. Al pasivo lo que le va muy muy bien es la carne, sobre todo la carne roja. Son sistemas distintos, es como distintos tipos de combustible para distintos tipos de cuerpo, ¿no? Cuando una persona del sistema nervioso excitado come carne roja pues eso hace que esa carne lo excita más. Cuando lo excita más, todo el sistema metabólico se desajusta y la persona empieza a producir, el cuerpo excitado empieza a producir un exceso de ácido láctico. El ácido láctico como todos los ácidos es un ácido que quema. Quiere decir que todo lo que produzca ácido láctico va a producir ardor y va a producir una quemazón. ¿Qué pasa? El cuerpo es así, las piernas están acá abajo. El ácido láctico es más pesado que el agua porque el peso del ácido láctico es 1.05 el peso del agua. ¿Qué pasa? La sangre es agua, por lo tanto, o principalmente agua. Por lo tanto cuando el cuerpo produce ácido láctico, como el ácido láctico es más pesado que el agua, ese ácido va a irse hacia abajo porque vivimos en un planeta que tiene gravedad. Por lo tanto la persona que tiene mucho ácido láctico, ese ácido láctico donde más le va a afectar es en la parte de abajo en los pies. La gota, las personas que padecen de gota, de ácido úrico, pues tienen el mismo problema. ¿Por qué es que la gota afecta más la parte de abajo de los pies que la parte de arriba? Porque el ácido pesa más que el agua. Como pesa más que el agua, estamos en un planeta que tiene gravedad, pues ese ácido baja y hace su escante, hace su daño, hace su corrosión, su daño celular, lo hace en la parte baja del pie. Así que una persona por ejemplo que tiene un sistema nervioso excitado que no come suficientes vegetales y que come digamos carnes rojas o que come demasiados carbohidratos, cuando se comen demasiados carbohidratos digamos pan, harina, arroz, papa, dulce, todo ese tipo de carbohidratos refinados se convierte en glucosa como hemos visto en el libro El Poder del Metabolismo. La glucosa cuando no se utiliza completa se fermenta. Cuando se fermenta se convierte en ácido láctico. Si se convierte en ácido láctico el baja y le quema los pies, ¿no? Así que cualquier persona que tenga ardor en los pies sepa que tiene, seguramente tiene un sistema nervioso excitado, no lo ha detectado, no está comiendo correctamente. Por ejemplo una persona de sistema nervioso excitado come grasa, la grasa excita más el sistema nervioso, produce más ácido láctico y le quema los pies. Así que lo que usted come tiene todo que ver con ese ácido que se acumula en los pies que luego se llama ardor en la planta de los pies. Esto se lo comento porque es algo que tiene solución y la verdad siempre triunfa.